Música Música Un sueño que lo tiene, pasó, voló Y lo que pasó, voló Un agradecimiento a la institución policial de parte de la alcaldía municipal Por estar siempre pendiente de la seguridad de los eventos que se han realizado Música Un sueño Un sueño ¡Viva! 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 ¡Viva la Lorepa! ¡Viva la Lorepa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!